Bueno, primero, felicitaciones, la verdad que es una comedia extraordinaria. Bueno, muchísimas gracias, y estamos felices de cómo sale la comedia, de la evolución de la gente, de todas las noches, el aplauso de pie de la gente nos gratifica un montón, y bueno, nos da la evolución de que estamos haciendo algo que les gusta y que se van conformes, así que eso es genial. Está muy bien. Y aparte, en tu caso, te han sacado, obviamente tenés una figura hermosa y está bárbaro, pero también te han dado una cuestión más dramática, ¿no?, de poder demostrar que podés ser una buena clase. Exactamente, está buenísimo, mi papel puede jugar con varias emociones dentro de lo que es la obra. Al principio va a parecer siendo una chica más alegre, más divertida, más desprejuiciada, y después va transitando por diferentes emociones, de la tristeza, de la decepción, del enojo, hasta la tristeza. Así que, bueno, me gusta poder jugar con eso e innovar en cosas nuevas. René como director, ¿es muy exigente? Es muy exigente y está buenísimo que sea así, porque eso es lo que te saca lo bueno. Es exigente, pero es bueno. Para mí es un gran director, es un gran actor, un gran compañero, aprendo mucho, me enseñó mucho él y todos mis compañeros, así que, nada, ¿qué más puedo pedir? Estoy súper cómoda acá. Y da la sensación de que se divierten en serio, ¿no? Nos divertimos un montón, porque siempre aparece algo nuevo. Hay cosas que por ahí también salen ahí arriba, que la gente no lo sabe, que solo lo sabemos nosotros. Hay improvisación en un marco. Hay improvisación, es muy divertido. Todas las noches pasa algo diferente, que termina siendo la comedia mucho más divertida para nosotros, que ya la sabemos de todos los días, pero siempre pasa algo nuevo. ¿Y lo van ajustando de acuerdo a como el público lo vaya viendo también? ¿Van haciendo pequeños ajustes, René, en ese sentido? No, no, la comedia sale muy bien. A veces salen cosas, pero improvisadas. No más que eso. Bueno, momento de invitar a la gente. Por supuesto, los invito a todos acá en el Teatro Sorba, de miércoles a domingo, 22, 15 horas, clavado en París. Una comedia para toda la familia, que no se la pueden perder.